¡Oh, Dios mío! ¡Está grande! Venita, apuesto que esto te va a gustar. Mira. Mira este. Y ahora ve estos dos. Aquí hay un tiburón que está muy grande. Yo no entiendo así. ¿Qué tal, venita? Te voy a enseñar los peligrosos, los que tienen dientes. ¡Órale! ¡Y ya! ¡Nos vemos!